Este cocodrilo tiene casi 5 metros de longitud y pesa 445 kilos. Aún así es el mejor amigo de Gilberto Scheden, alias Chito, un pescador de la localidad costarricense de Siquirres, a unos 70 kilómetros al este de San José. Bautizado como Pocho, el reptil nada habitualmente con su dueño, que presume de ser la única persona en el mundo que ha logrado domesticar a un cocodrilo. Chito y Pocho no solo nadan juntos, este costarricense no teme los más de 70 dientes del animal y se da el lujo de enseñarle trucos como rodar sobre su propio cuerpo, elevar la pata o mantener la cola y la cabeza en alto. Sin duda una historia de pura amistad, que comenzó hace 20 años cuando Chito encontró a este cocodrilo moribundo. Le daba vitamina, le daba pescado, pollo, bastante comida para que comiera, hasta que él llegó ya a alinearse. Y entonces un día yo me metí a la gota, cuando lo veía que se me quedaba viendo como diciéndome gracias o algo así. Entonces yo me metí y comencé a jugar con él y ahí nació la idea de jugar con él. Por eso Chito no duda en afirmar que el cocodrilo es el mejor amigo que ha tenido nunca y que entre ambos existe un vínculo que ningún humano llegará jamás a comprender.